Bueno, hola, ¿qué tal familia? Muchísimas bendiciones, que la paz de Dios sea con todos ustedes, hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Señores, por este medio les voy a dejar los dos, ¿verdad? Los dos audios de dicha persona que se puso, pues, a favor de los marangas y que por eso la gente ya no han confiado en él. Entonces, les traigo dos audios y se los quiero poner para que ustedes lo vean. Para ponérselo sin interrupción, yo se los puse, creo que alguna persona en otro video, en el live, creo que se los puse, pero fui interrumpiendo. Entonces, aquí se los voy a poner sin interrupción, la primera parte con el video y la segunda parte sin el video. Así que presten mucha atención a esto y déjenme en los comentarios de sus opiniones. Si ustedes creen que la gente, luego de esto, de lo que él dijo, ustedes creen que la gente van a confiar o no van a confiar luego de esto. Pero me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes. Recuerden que el que le está hablando es su hermano Evangelita por este lugar y nada, bueno, presten atención a esto. Te lo juro por Dios, pero yo quiero que me averigüe todo el niño. Ponte para eso. Todos tenemos precio en la vida, todos negocios. Tú sabes que aquí me estamos asuridos. ¿Verdad que sí, mi amigo? Si no te pones tú para eso, averígüame todo el regalo de 300 dólares. Saludos, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, adelante. Buenas noches. Soy cristiano, estoy escuchando lo que están hablando acerca ya, así como dice el padrino. Allí en el cielo no va a haber religión. Yo quiero hacerle algunas preguntas al padrino a ver si me las quiere contestar, obviamente, dentro del marco del respeto. ¿Verdad, adelante? Con relación al, este Derek Rosa, con relación al video que circuló hoy en las redes, de que usted estaba ofreciendo 300 dólares a una persona, que es bueno como explicar el contexto de qué fue lo que pasó, porque la gente como que estaba confundido, la gente se confundió mucho con eso, como que la gente estaba diciendo que usted estaba pagando para información de Derek. Entonces, sería bueno como aclarar qué fue lo que pasó, ya que... No, 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 yo entiendo eso. Es que eso yo lo dije en el live y yo no tengo que aclarar nada de eso. Además, eso fue solamente una broma que el padrino... No, 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 espérate, déjame hablar que yo me sé defender. Yo sé porque tú vienes y te vas para casa de la pinta. Tú a mí no me vas a mover, maricón. Tú a mí no me vas a mover, maricón. Bueno, mi gente, ahí ustedes estuvieron escuchando el audio, se lo quería traer así, en primera, verdad, y segunda parte así, los dos mezclados para que usted, pues, pudiera escuchar y contemplar. Y esto fue, pues, lo que se estuvo diciendo. Ahora, lo que las personas están pensando es que posiblemente esta información que se haya querido buscar esta persona, la desconfianza está en que puede ser de que sea para pasársela a alguien que tenga una enemistad con Derek. Y la gente, eso es lo que un poquito le preocupa, de que le pueda hacer daño, de que esta información sea para alguien que pueda hacerle que le vaya a hacer daño a Derek, ya que han estado pasando muchas cosas, en el sentido de este caso, verdad, de Derek Rosa, como el carro que le robaron en la mano de Irina, todo eso. Entonces, ahora la persona está un poquito muy preocupada, entendiendo que ya cuando la persona se vire y dice que prefiere estar en el bando de los malangas, pues, claro, nadie le va a creer, en ese sentido, ni le va a tener confianza cuando quiera hacer una investigación para querer saber referente a esto. O sea, de mi punto de vista, el consejo que yo le podía dar es a cada persona que tenga mucho cuidado con la persona que siempre pregunta por Derek, porque tú no sabes ni conoces el corazón de nadie, ni sabes ni siquiera para qué, verdad, están pidiendo dicha información. Y sobre todo, hay tantas cosas escondidas, ahora mismito, no se sabe quién es quién, quién está para hacer maldad, quién está para hacer el bien. Entonces, me gustaría que todo el mundo compartan, por favor, este video, compártelo con alguien para que la gente pueda saber esa parte y por lo menos se cuiden, verdad, se cuiden. Y nada, les quiero decir que sigan apoyando el caso de Derek Rosa, déjenme en los comentarios sus opiniones, recuerden que le estuvo hablando a ustedes, fue su hermano evangelista. Por este lugar, te invito a que te suscribas al canal, que comparten este video y muchísimas bendiciones para todos.